Mi regalo de hoy es encargarme de hacer actos de solidaridad y generosidad para quienes me rodean. Sin esperar nada a cambio, simplemente porque la gente que me rodea se lo merece y también yo merezco crecer, mejorar y evolucionar como ser humano. Hoy, en lugar de pedir, voy a volcar a mi alrededor y voy a ver qué es lo que necesita mi amigo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi pareja. Y voy a acercarme a ofrecer mi ayuda en presencia o a través de una llamada, un mensaje de texto. Algo voy a hacer para que los que me rodean se sientan acompañados en un acto de generosidad y de solidaridad que voy a entregar a cada uno de ellos. Y si yo hago esto el día de hoy, al terminar el día sabré que he dado un paso más en mi desarrollo espiritual. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores. Muchísimas gracias.